Donde está tu amor Dime, dime corazón Dime dónde está tu amor Aquí voy a dar los más cruzados Dime corazón ¿Qué te sucedió? ¿Dónde está el amor que me tuviste? Trato de entender ¿Qué te hizo perder? Toda la pasión que un día me diste Que un día me diste Que ya no existe ¿Dónde está tu amor? Dime, dime corazón Dime dónde está tu amor ¿Dónde está tu amor? Dime, dime corazón Dime dónde está tu amor Aquí voy a dar los más cruzados Aquí voy a dar los más cruzados Duele a sentir que no me quieres más Duele todo el tiempo, duele tanta fría Ay, 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 amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Duele porque te amo y porque a mí por soledad Porque estamos juntos Pero siento que no están Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, amor Que un día me diste Ay, 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 amor Que ya no existe ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Dime, dime corazón Dime dónde está tu amor Vaya amor Dime, dime corazón ¿Dónde está tu amor? Vaya amor Vaya amor Vaya amor ¿Dónde está tu amor? ¿Cómo controlar? ¿Cómo resistir? El dolor que me causa el vacío que dejaste en mí ¿Cómo continuar? Si no estás aquí Siento que por ti me estoy muriendo Que sin ti me cuesta mundo vivir Vuelve a mí Yo siento que por ti me estoy muriendo Que sin ti yo ya no puedo vivir Vuelve a mí Oh, yo, 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 yo ¿Cómo respirar? ¿Cómo revivir? Si me ojo en el llanto y me hundo al pensar en ti ¿Cómo continuar si no estás aquí? ¿Cómo continuar si ya te perdí? Siento que por ti me estoy muriendo Siento que sin ti me cuesta mundo vivir Vuelve a mí Vuelve a mí Oh, yo, 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 yo Siento que por ti me estoy muriendo Siento que por ti me estoy muriendo Que sin ti me estoy muriendo Que sin ti yo ya no puedo vivir Vuelve a mí Oh, yo, 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 yo Siento que por ti me estoy muriendo Oh, yo, yo, yo Oh, oh, yo, yo, yo Los más que es Con esta canción me vengo a declarar Eres la persona que me hace soñar Por ti siento mucho más que amistad Enamorado, estoy enamorado Tu dulce mirada no puedo olvidar Cuando me sonríes me haces volar Y cuando te pienso el sol alumbra más Enamorado, estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor Así es el amor Así es el amor En mi corazón No hayo la hora de a tu lado estar Busco algún motivo que me acerque más Me mata las ganas de tu piel tocar Enamorado, enamorado, enamorado Estoy enamorado, enamorado Así es el amor Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor Me atrapa, me atrapa, me atrapa cuando estás aquí muy cerca Así es el amor Así es el amor Así es el amor En mi corazón En mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorado Así es el amor Así es el amor Así es el amor Pues donde quiera que mire Las veo florecer Me gustan sus colores Y olarlas me gusta más Todas tienen algo Que me hace volar Que lindos ojos tiene Azucena Y yo Ay que linda voz tiene la violeta Y yo Ay que lindo baila la margarita Y yo Ay que rico olor tiene esa yerbita Y yo Vuela que vuela Hey Oye Aquí en los pascales Dicen que soy un fresco Pero no es verdad Solo creo que todas Solo creo que todas Tienen algo especial Blancas y amarillitas Verdes y coloras Todas tienen algo Que me hace volar Que lindos ojos tiene Azucena Y yo Vuela que vuela Ay que linda voz tiene la violeta Y yo Vuela que vuela Ay que lindo baila la margarita Y yo Vuela que vuela Ay que rico olor tiene esa yerbita Y yo Vuela que vuela Ay que lindo el dedo tiene Azucena Y yo Vuela que vuela Ay que linda voz tiene la violeta Y yo Vuela que vuela Ay que lindo baila la margarita Y yo Vuela que vuela Ay que rico olor tiene esa yerbita Y yo Vuela que vuela Ay que lindo baila la margarita Y yo Vuela que vuela Ay que linda voz tiene la violeta Y yo Vuela que vuela Ay que lindo baila la margarita Y yo Vuela que vuela Ay que rico olor tiene esa yerbita Y yo Vuela que vuela Hey Oye Aquí vienen los pascales Ay 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 ¡Gracias! Tú y yo lo pasamos de maravilla Me gusta estar contigo noches y días Pero dañarte no quiero Y debo serte sincero, no siento amor Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás Me olvidarás y pasará esta pena Nunca imaginé que te enamorarías Esto era solo un juego, tú lo sabías Amigos con privilegios Tú y yo solo somos eso, compréndelo Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás Estoy seguro que mañana reirás Me olvidarás y pasará esta pena Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Pero discúlpame, no fue mi intención No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás Estoy seguro que mañana reirás Me olvidarás y pasará esta pena Estoy seguro que mañana reirás Me olvidarás y pasará esta pena Hey Oye, discúlpame 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 Pero discúlpame 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 Tanto tiempo En la misma situación Atrapada en una fría relación Con un tipo antipático Que te rompe el corazón Déjalo ya Él nunca te ha amado ni te amará Olvídalo Olvídalo Si que no te das cuenta que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Déjalo ya Has notado Que tu forma de mirar Se ha nublado Triste de tanto llorar Él solo te ha dado lágrimas Es un indecil, un traidor Déjalo ya Él nunca te ha amado ni te amará Olvídalo Olvídalo Si que no te das cuenta que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Si que no te das cuenta que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás Si Él nunca te ha amado ni te amará Como lo hago yo Como lo hago yo No No Oh, oh, oh Me das un minuto, quiero preguntarte Si quieres hacer algo más tarde Supe de un carrete, en casa de un amigo Y me gustaría ir contigo Oh, 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 oh ¿Qué tal si te invito a salir? Te paso a buscar, di que sí Vamos juntos, vamos a la fiesta La luna se tiene marfil Y esta noche brilla pa' ti Me harás feliz si es que aceptas Los Vázquez Es fin de semana Tengo muchas ganas De robarte un beso en la fiesta Y cuando estemos bailando muy cerca Te diré al oído que me gustas Oh, 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 oh ¿Qué tal si te invito a salir? Te paso a buscar, di que sí Vamos juntos, vamos a la fiesta La luna se tiene marfil Mororoy, 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 mororoy A la hora que quieras yo voy Dime, llame, 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 sí A la hora que quieras yo voy A la puerta de tu corazón Dime, llame, 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 sí Vamos a la fiesta ¿Qué tal si te invito a salir? Te paso a buscar, di que sí Vamos juntos, vamos a la fiesta La luna se tiene marfil Y esta noche brilla pa' ti Me harás feliz si es que aceptas ¿Qué tal si te invito? ¿Qué tal si te invito? Vamos juntos, vamos a la fiesta ¿Qué tal si te invito? ¿Qué tal si te invito? Vamos juntos, vamos a la fiesta Mororoy, mororoy Salgo al trabajo muy temprano en la mañana Me parto el lomo y lo que gano es una cagada No quiero vivir así Me vuelvo loco El fin de semana y el descanso se hacen nada Llego a dormir y ya comienza otra jornada No quiero vivir así Me vuelvo loco Toda esta rutina sin salida Me vuelvo loco No puedo dormir por las galillas Me vuelvo loco Trabajar como animal no es vida Me vuelvo loco Me, me, me vuelvo loco Me, me, me vuelvo loco Oh, 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 oh Hey, hey Me, 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 me vuelvo loco Me, 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 me loco La plata no alcanza y yo sigo endeudado Acogotado por las leyes del mercado No quiero vivir así, me vuelvo loco Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado No hay solución, si quien legisla no es honrado No quiero vivir así, me vuelvo loco Con esta rutina sin salida, me vuelvo loco No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Con esta rutina sin salida, me vuelvo loco No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco Trabajar como animal no es vida Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco No, no, me vuelvo loco Me vuelvo loco Por fin amanecido Hoy es un gran día Y de todos los días Es el más especial Cumplimos otro año Y doy gracias a la vida De estar a tu lado Y de poderte acariciar Me brindas alegrías Te enduzas mis tristezas Eres mi compañía Mi amante, mi amistad Y quiero que sepas Lo mucho que te amo Y junto a mi guitarra Hoy te vengo a cantar La, 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 la Vida mía yo te amo Te amo Has estado conmigo En soles y nevadas En fuertes manejadas Supimos navegar Lo más bello del mundo Lo más bello del mundo Eso te mereces Eso que ni la plata Ni nada puede comprar Lo más bello del mundo Eso te mereces Y junto a mi guitarra Y junto a mi guitarra Hoy te vengo a cantar La, 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 la 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 na na, vida mía yo te amo La 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 na, sin medidas yo te amo Te amo Te amo La 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 Hey Ay 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 Sigo lamentándome por ella, me he caído a la botella, me paso de bar en bar Desde que te fuiste, Rosa linda, lloro todas las mañanas y ya no puedo parar Todos mis amigos me aconsejan que te deje, que te olvide, que busco nuevo querer Pero tú bien sabes, Rosa linda, que mi corazón es tuyo y te espera que el tortel Porque en tu hotel, en tu hotel fue el que te conocí, caminando por las pasarelas, un testigo, las estrellas de que tú eres para mi Ay pero que pena, sigo aquí sufriendo, sin tu compañía ya no puedo continuar Ay pero que pena, sigo enamorado, yo quiero que vuelvas, Rosa linda, a equipar Ay ay ay, como te extraño Vuelve, a torte, Rosa linda Los flasques Ay 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 Sigo esperando una llamada, alguna carta de respuesta a las que yo te mandé Creo que van cuatro las que envío y contando solamente las que son de este mes Todos me aconsejan que te deje, que te olvide, porque a tortel nunca regresarás Pero tú bien sabes, Rosa linda, que yo seguiré esperando hasta verte llegar ¿Dónde? A tortel Porque en tortel fue el que te conocí, caminando por las pasarelas, un testigo, las estrellas de que tú eres para mi Porque en tortel, en tortel fue el que te conocí, caminando por las pasarelas, un testigo, las estrellas de que tú eres para mi Ay pero que pena, sigo aquí sufriendo, sin tu compañía ya no puedo continuar Ay pero que pena, sigo enamorado, yo quiero que vuelvas, Rosa linda, a equipar Ay pero que pena, sigo aquí sufriendo, sin tu compañía ya no puedo continuar Ay pero que pena, sigo enamorado, yo quiero que vuelvas, Rosa linda, a equipar Ay, Rosa linda Vuelve a tortel, Rosa linda Ay, Rosa linda Ay, Rosa linda Ay, Rosa linda Eres mi silencio, mi debilidad Eres lo que sueño, eres mi ansiedad Horas de pasión que tengo que ocultar Eres mi secreto, mira el único secreto es Tú, mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad de amar, de amar Eres mi motivo para traicionar Mezcla de placer y culpabilidad Mi rincón oculto en el celular Eres mi secreto, mi gran único secreto Tú eres tú, mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad de amar, de amar Tú, mi amante, inevitablemente, mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad de amar, de amar Tú Tú Tú, mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Me confies en mi confidente, mi necesidad de amar, de amar Mi necesidad de amar, de amar Tú Quiero tus besos, quiero tu calor, quiero abrazarte, quiero tu perdón Aquí viene otro maquillaje Quisiera tener tus besos, quisiera Quisiera tener tu calor, quisiera Quisiera tener dos alas, quisiera Para llevarte al cielo Quisiera que tú me miraras, quisiera Así como lo hago yo Quisiera Quisiera que no te vayas Quisiera Quisiera tu cariño, quisiera tu cariño Quiero tus besos, quiero tu calor Quiero abrazarte, quiero tu perdón Quiero tus besos, quiero tu calor Quiero abrazarte, quiero tu perdón Aquí viene otro maquillaje Quisiera tu amor, quisiera tu perdón Quisiera me perdonaras, quisiera Ese maldito error, quisiera Quisiera, quisiera que te olvidaras, quisiera De todo ese dolor, de todo ese dolor Quiero tus besos, quiero tu calor Quiero abrazarte, quiero tu perdón Quiero tus besos, quiero tu calor Quiero abrazarte, quiero tu calor Que me acariciara, que me acariciara, que conmigo le quedara, que quisiera Y que no me olvidara, que sí, anda ven y dame tu calor Anda ven y dame tu perdón No te vayas de mi corazón Yo quisiera, quisiera, quisiera tu perdón Quiero tus besos, quiero tu calor Quiero abrazarte, quiero tu perdón Quiero tus besos, quiero tu calor Quiero abrazarte, quiero tu perdón Quiero tu perdón Aburridos de esperar a que abran sus oídos Y se dignen algún día a escuchar nuestro canto Solo les importa cuánto tienen en el banco No puede seguir así Tenemos que cambiarlo En las calles, estudiantes Reclamando su derecho de aprender con dignidad Y no endeudarse hasta el cuello Hoy la educación es pura plata, puro cuento Tú no puedes seguir así Tenemos que cambiarlo Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras, basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de ambición Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Hola señora María ¿Cómo? ¿Otra vez suyo el pan? Todo sube, no dan tregua Y al final los que son pobres son más pobres Si no ricos son más ricos La miseria, esa es la condena Por girar en esta rueda No puede seguir así Tenemos que cambiarlo La, 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 la Y la naturaleza para las empresas Solo es algo pa' lucrar Cortando bosques y adueñándose del agua Sinvergüenzas Por eso decimos Patagonia sin represa No puede seguir así Tenemos que cambiarlo Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras, basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras, basta de ofertas Están sordos de ambición Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras, basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras, basta de ofertas Están sordos de ambición Oh no, no, no Oh no, no, no Aquí viene, aquí viene Basta, basta Cambio de constitución minuminal pa' la casa Basta, basta, basta Basta ya de que nos roben nuestro bote en nuestra agua Pobre leal, cobre, aquí tenemos para educación Pobre leal, cobre, aquí tenemos para la salud Pobre leal, cobre, la justicia pa'l trabajador Quiero renacionalización Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras, basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz Basta de limosnas y promesas Basta de mentiras, basta de ofertas Están sordos de ambición Oh no, no, no Oh no, no Oh no, no Sordos de ambición Oh no, no, no Oh no, no Oh no, no, no Oh no, no, no Gracias.